Me mentildaban de careta Muchos mentildaron de careta mucho tiempo Sin siquiera conocerme, prejuzgando Y eso es una cagada, verdad El prejuicio El prejuicio no tiene que existir nunca, loco Primero te ven y después se habla Esta es una cena unida, loco Por eso vamos a hacer esta canción A todos aquellos que hablan mal de todos nosotros Esta canción se la dedico a todos ellos Porque hoy la mano Después de la mano Y todos y todos, bien arriba Para todos los paredes, soberbios, infernos Tuca de siena, dentro de Roma ¡Viste! 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 Que no me creas nada, que no te animas Te quiero que la vida que me digas lo que soy Así fue el colegio de tu vez en tu cara La vida es mi amor, la vida es la que fue Te va a ser, hoy la mano de tu vez ¡Han, han, han, han! Fue un colegio de tu Dios, que no fuera a la suelta Esperando las lejos, ¿por qué no quieres decirte? Yo creo que es decirte Te quiero que si te amocé, te quiero que la miión No sé cómo decirte 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 No vérte como decirte No saben qué hablar No sé cómo Excepto Sí 있기 Ensecdiéndeme Entonces MECK No se puede, no se puede, no se puede